Miren, para que vean, voy pagando solamente un dólar, y ahí estamos mirando, miren, ahí vamos a ver, muy bien, miren, y a un solo dólar, miren. Miren, que tal mis amigos, que placer enorme estar nuevamente con todos ustedes, el día de hoy tengo el placer de darles a conocer un super video desde el centro de exposiciones Quito. Bueno, estamos ubicados más o menos a la altura de la Carolina, y bueno, vamos a ver, hoy es un día muy especial, porque se trata del festival de gastronomías en el área de dulces, de chocolates, de pasteles, bueno, pues hay más de 20 mil emprendedores que están el día de hoy de aquí, así es que no podía ser de otra manera de dar a conocer a cada uno de ustedes, amigos y amigas, centro de exposiciones Quito para todos ustedes. Este momento vamos a ingresar, bueno, pues ya al interior, y estamos mirando, estamos viendo, y estamos observando aquí, en donde están dando a conocer el producto de lo que estamos pendiendo, aquí estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal está ese sabor? A ver, cuéntame. Muy bueno, delicioso. ¿Sabor a qué tiene? Muy delicioso, café puro. ¿Pero café de dónde? De aquí, de Ecuador. ¿De Ecuador? El verdadero café. ¿De machachi? Ecuadoriano. Eso es lo especial que tenemos aquí. Primero vamos a hacer un paneo, un paneo general, todo lo que encontremos aquí, para dar a conocer a nuestros amigos, suscriptores. Así es que vamos a seguir mirando todo lo que es al interior, y después estaremos dando pasito a pasito, poquito a poquito, lo que encontremos. Pero a este momento estamos haciendo un paneo general, general, nuevo alimentos, miren, ahí estamos mirando el logotipo, y bueno, después estaremos también, vamos a conocer a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Y lo vamos a realizar, lo vamos a realizar a todos los de nuestros amigos que tienen la oportunidad de la ruleta. Aquí, Polo Vaquerizo se ha hecho presente aquí, agarren lo que puedan con la ruleta de galona. Bueno, eso es lo más lindo, lo más bueno, dar a conocer a nuestra gente emprendedora en nuestro país, hoy desde el Centro de Exposiciones Quito, para el Ecuador y el mundo entero. Bueno, pues vamos a seguir haciendo un pequeño paneo para todos los amigos que siempre nos están mirando, y así dando a conocer exactamente los productos que tiene nuestro país. Hoy estamos desde el Centro de Exposiciones Quito, en donde estos tres días de feria, jueves, viernes y sábado, que se han hecho presente aquí todos los emprendedores nacionales de nuestro país, como es Ecuador. Así es que vamos a seguir mirando y seguir viendo, porque hay muchísimas cosas para mirar, para observar, para disfrutar. Bueno, estamos en el área de chocolates, igual pasteles, como ustedes ven aquí, estamos en el área de pasteles, estamos mirando, como se observa a las personas que lo hacen. Y aquí estamos en el área de los países, como ustedes ven aquí, y aquí estamos en el área de las personas que nos están mirando, y aquí estamos en el área de las personas que nos están mirando. Miren, mis queridos amigos, aquí ya se están pegando, saboreando, disfrutando, estamos viendo a los chefs. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Muy buenas, muy buenas. Juan Carlos Lobato, de la empresa Moderna Alimentos. Cuéntenos, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Ahorita limpiando una bandeja, para alistar, estamos horneando pan, pan nosotros, nuestro negocio acá, de Moderna, son las harinas industriales, específicamente para panadería, para el sector panadero, y alimentario en general, ¿no? Para lo que es pasta, o sea, en general, todo lo que se utilice harina, harina de trigo, y ese es nuestro principal negocio. Ahorita limpiando, a ver, ¿qué es lo que estás comiendo, Higetú? Un pan. Un pan, ¿sabor a qué? ¿Sabor a pan? Miren, ahí estamos viendo, y aquí les vamos a preguntar, ¿qué están saboreando ustedes? El pan de aquí, por favor. ¿Pan de qué? No saben de qué sabor, pero es pan, ¿no es cierto? Pan. ¿Con sabor a pan? Ajá. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, mirando, observando, y seguimos haciendo un paludo al interior de todo lo que se hace. Queridos amigos, seguimos, 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 mirando, observando, y viendo esta delicia. Aquí está, miren, como ustedes ven, Triteca S.A., miren, aquí estamos viendo los equipos para los comisariatos, autoservicios, como ahí estamos viendo. Donde igual aquí vemos los pasteles, que están a la exhibición, para todos los amigos que requieran, requieran servirse o llevar estos pasteles muy deliciosos. Miren, ahí estamos mirando. El día de hoy tengo el placer enorme de presentar a una gran amiga que me sigue, por supuesto, por las redes sociales, como es Luchito por el Mundo y la otra plataforma, Colabertv Mundo. Como ustedes saben, hago dos tipos de contenidos. Para todos ustedes, siempre el Luchito Aventurero, hoy desde la Carolina, el gusto y el placer presentarle a la mujer más bella, la dama más hermosa, más bonita, que también me he encontrado el día de hoy en este lugar. Y bueno, pues aquí estamos nada más ni nada menos con... ¡Olimpia! Olimpia, miren, no estamos en las Olimpiadas, pero ese es el nombre de ella y para mí un gusto tenerte en mi plataforma. Gracias, Luchito. Bueno, pues saber que te gustan también las redes sociales, saber que eres una fan número uno de mi plataforma, pues entonces para mí un placer enorme darles a conocer a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a seguir caminando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a caminar. Vamos a ver qué es lo que encontramos, qué es lo que miramos y qué es lo que... Bueno, vamos a ver qué es lo que miran nuestros ojos, ¿no? Yo pienso que hay muchas cosas bonitas para mirar y te vamos a preguntar este momento. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención aquí en este momento? Lo que me ha llamado la atención es la gente, la comida. De pronto, pues aquí a encontrarme con mi queridísimo Luchito, qué honor, qué placer y podernos conectar, como decía, con la alegría, ¿no? Porque el sonreír, el compartir es un secreto maravilloso para ser feliz y atraer abundancia. Lo que dice nuestra amiga que la felicidad más grande del mundo es reír, reír y hacer reír. Y eso es lo que nosotros hacemos, esto es lo que vemos. Ahora le vamos a preguntar, ¿qué te parece esta parejita? Miren, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Mira, ahora yo voy a preguntarle a ella y tú le preguntas a él. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Qué es lo que estás comiendo? Canguil. ¿Ah? Canguil. Canguil. ¿Con sabor, ah? Mantequilla. Muy bien, ahora, ¿qué le preguntarías tú al amigo? Amigo, ¿cómo te sientes? Muy bien, excelente. ¿Cómo es tan bonita compartiendo con alguien? Bastante bien, en realidad. Qué genial. No somos pareja, pero estamos trabajando juntos y nos va muy bien. Excelentísimo, se los ve muy bien. Gracias. Oiga, oiga, así se empieza, ¿no es cierto? Primeramente regalando palomitas, saboreando de poquito a poquito el amor dentro por la boca. ¿Crees tú que eso puede ser, cierto? Totalmente cierto. A ver, amiguita, ¿crees que el amor dentro por la boca? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de él? No. ¿Nada? No. ¡Ahí me gustas, no! ¿Qué piensas tú? Y a ver, vuelta, ahora vamos a preguntar acá. ¿Qué es lo que yo te gusto? ¿Qué es lo que yo te gusto? Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te llama la atención de mí? Ahora tú, vuelta, sí. Tu ser, tu vibración, tu frecuencia que está de otro nivel para contagiar al mundo entero y hacer reír. Me encanta eso. A mí lo que me encanta tú son tus miradas, esos ojos pícaros que tienes. Miren esa mirada, esa picaresca, wow, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, amigos. Así van a empezar, el amor va a empezar así de poquito a poquito. Pero yo pienso que eso tienes para una semana, ¿no es cierto? No vas a comerte en un solo día. La pregunta más importante aquí es, ¿cuántas tacitas de café te tomas al día? ¿Yo al día? La verdad, la verdad, solo una vez a la semana. No, pues no, pues eso no es amor, por eso. Por esta bella dama voy a tomar lo que me... ¿Quieres que te diga un secreto? A ver, dame el secreto. La cuestión aquí no es dejar de tomar café, la cuestión es que hasta el día de hoy estabas tomando un mal café. Sí, sí, hoy para adelante vamos a tomar el mejor café, vamos a tomar, vamos a tomar. Y miren cómo le prepara, a ver cómo le vas haciendo, a ver. Primero sacamos el espressito, después vamos avellana, dijimos, ¿no? Este es el sirope de avellana, porque vamos a saborizar la bebida. Y vamos a utilizar leche y estamos trabajando hoy exclusivamente con leche pura crema, de las mejores que hay en el mercado. ¿Y de dónde tiene que ser esa leche? ¿De vaca soltera o vaca cazada? De vaca cazada. ¿Cuál crees que da la mejor leche, la cazada o la cazada? Pues a veces la cazada tiene lo suyo. Las dos, las dos. Muy bien. Se le colocan cuatro pumps grandes con el cafecito y lo mezclamos aquí mismo. Ahora, ¿eso se llama? Este es el espresso. Claro, claro, pero esa botella... Ah, esto es sirope. ¿Sirope? Sirope saborizante. Uy, ahí, y bueno, vamos a seguir preparando. Ya. Ahora vamos a calentar la leche. Muy bien, ahí se le calienta la leche, sí. Miren, ahí estamos. Por eso es que no puedes tomar café, ¿estás viendo? Muy bien, ahí vamos a ver. A ver si sale algún dibujito. La taza me encanta, ¿sabes por qué? Ya. Por el color. Y aquel color es color de abundancia, señores. Ahí está, mire, el color de taza. Mira, ahora sí vas a saborear y quiero ver qué tal ese sabor. Y también el color de abundancia está en el café, ¿pueden mirar? Muy bien, sí, lo estamos mirando. Ahora, ahora mi pregunta es, ¿dónde se comunican, dónde te localizan y cómo son esos contactos? Bueno, nosotros estamos aquí en Quito. Nosotros fabricamos todo lo que ve aquí en este instante. Ya, estamos en el norte de Quito, en el sector Munciano Bajo. Si quieren los números de teléfono. Sí, ponle ahí. 098-779-7200. A ese número nos pueden contactar. Hacemos entregas en todo el país. A nombre de? Joseph Lartes. Muy bien, asesor comercial, ¿no? Asesor comercial. Yo soy el dueño, el propietario. ¿Tú eres el dueño? Sí. Miren, ok. Muy bien. Capaz que este momento me vas a dejar tú ya. Sí, ya. Te encontraste, señor. Te encontraste. No, yo amo a todos. ¿Sabe por qué? Porque somos uno. Miren, ahí estás. Ella dice que... Ella es como el otro, dice que alcanza para todos. Miren. Exacto. Y eso es lo bueno. La más compartida. Sí, qué rico. La más compartida. Compartamos el café. Y a vos que te encuentras a lo mejor los saltos, miren, los dos saltos que somos para ti. Así veo. Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. Salud. Qué bueno. Bueno, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo le ves a ese sabor? Ay, rico, deliciosísimo. Pues, miren, se acercan las guaguas de pan. Yo no voy a comer esta guagua. Y ustedes se comen el pan. Recuerden, nunca comen los hombres, sino las mujeres. Bueno, ella me va a comer entonces, esta guagua que está aquí parada. Lo voy a pensar. Ahora sí, vengase para abajo. Ya estamos acá adentro. Yo pienso que de aquí no nos van a sacar ya. Seguimos mirando, miren, algo muy diferente. Como decía nuestro amiguito, de diferentes sabores, colores, olores. Diseños. Y sabores, ¿no es cierto? Muy creativos. Mira, ahora lo que estamos mirando de igual manera aquí, como decía, paletones decíamos. Paletones. Son términos que en mi caso me hacen mucho amor. Sí, mira. Seguimos que no soy panera. Ojo, ojo. Vamos a seguir. Estamos acá adentro. Bueno, nosotros ya nos ingresamos acá. Vamos por aquí. Hola. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te da? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira. Todo bien, Patala. Ese bello rostro. ¿De dónde eres? De Levapán y de Quito. Muy bien. ¿Tu nombre? Joana Tamayo. Muy bien. ¿Qué es lo que nos podrías comentar de lo que estamos mirando? Aquí lo que estamos viendo. Primeramente, lo que estamos viendo aquí en la mesa. Este preparativo. ¿De qué se trata? Esta es una crema vegetal. Nosotros, como Levapán, somos aliados estratégicos de la marca SICAO, de Barry Calemont, en nuestros chocolates. Y también tenemos nuestros aliados estratégicos de cremas vegetales, de Rich, que ellos tienen la marca Fravorite. Entonces, nosotros como Levapán, ya podemos tener todo nuestro portafolio. Tenemos todo el portafolio completo, tanto para panaderías, pastelerías, heladerías y chocolaterías. Sí, tenemos desde nuestra azúcar, nuestras premezclas, premezclas en bizcochuelos, premezclas en tortas. Tenemos nuestros saborizantes también. Ahora, en una nueva presentación de 100 mililitros, tenemos nuestra levadura fresca, la de toda la vida. Por eso nuestro nombre, Levapán, la que acompaña a más de 6 mil panaderos a nivel nacional. Aquí estamos viendo un pastel de cuántos pisos, una, dos, tres, cuatro, cinco pisos. Miren, se me hace agüita la boca, eso es lo más delicioso, lo más sabroso. Y bueno, y acá vamos a ver más pasteles, como ustedes lo están mirando, lo están observando. Y aquí estamos viendo. Las canastas ya están vacías y se han acabado. Y aquí estamos mirando, mira. Mira, yo ya me comí un otro riquísimo. Mira, súper, súper, súper elegante. Qué creatividad, ¿no?, de nuestros ecuatorianos. Bueno, ya ves. Ahora vamos a preguntarte a ti, el día de los finados, ¿dónde vas a estar? ¿No te van a enterrar ese día? El día de finados, realmente, yo... A vivir, simplemente, y dejar fluir. Puede ser que esté aquí en Quito, o esté en otro país, o esté de viaje a mi tierra. Ah, ¿de dónde eres? Del Cantón Chunchi, de la provincia de Chimborazo. Ah, de Chunchi, miren, Cantón Chunchi, wow. Del cerro, pero, del cerro. Donde que yo bajaba cargada la leche para entregar en la quesería y luego cargaba el suero. De ahí soy, sí, fuerte. Por eso, miren, miren, ahí ya les voy a mostrar. Solo para que vean. Para la muestra, un botón, ahí ya está, pues. Todo lo que se ha comido, ¿en dónde ha quedado? Miren, lo más sensacional, lo más lindo, lo más bello, lo más emocionante. Mirar aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, lo que estamos mirando. Wow. Hay algo que sí llama la atención, es este, miren. Aquí estamos viendo frente a nuestro chef. A ver, mi querida amiga. Pero, ¿a cómo es la funda, mi amigo? A un dólar. Miren, solamente a un dólar. Me está trayendo mi amiga ya más de media hora que estamos caminando y no encontramos. Y al fin le estamos mirando, miren. La forma de hacer el canguil es lo más rico, lo más delicioso. Y a un dólar. Y en este momento me voy a comprar una funda de un dólar. A ver, dice que quiere conquistar con una funda de canguil. ¿Qué les parece? Miren, le voy a conquistar a esta chica guapa hermosa con un dólar de canguil. ¿Qué les parece? Ahí estamos viendo, miren, un cono de un dólar. Miren, y a la señorita también se animó. Miren, qué bueno. Eso es lo más lindo, miren. Un quintal de... Un quintal, un quintal. Un ramo de canguil. Ya le veo como ramo. Qué bueno, miren. Eso es lo bueno. Y la hija le va a brindar. Bueno, ahora sí, coge, por favor. Buen provechito, guapísima. Linda. A ver, miren, el canguil. Miren, para que vea. Voy pagando solamente un dólar. Y ahí estamos mirando, miren. Ahí vamos a ver. Muy bien, miren. Y a un solo dólar, miren. Un ramo de canguil. Y solamente a un dólar. Wow, esto sí está riquísimo, miren. Un dólar y un quintal de canguil. No, ramo me suena mejor. Un ramo. Sí, un ramo de canguil, miren. Ramo. En vez de flores, porque sí, las flores son bonitas, pero el canguil las saborea. Y compartes. Dicen que esto está mejor que el ramo de flores. Un ramo de canguil, un cono de canguil. Y así empieza, y empieza. ¿Qué crees tú? Dicen que el amor entra por la boca. Pues sí, la verdad, cuando hay que compartir, en este caso, un ramo de canguil, realmente podemos conocernos, platicar, crear una relación. Sí, 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 pero yo decía que el amor entra por la boca, no decía que los dos nos vayamos a convertir en matrimonio, verá. Pero nunca se sabe, solo Dios sabe, pero no creo, no creo, así es que no vayan a creer las demás fans, por favor, no se me pongan celosas. En realidad, la relación no es solo amarosa, sino de amistad. Exactamente. Es lo que valoro más. Eso es lo más, el amor sincero es lo mejor, dicen las personas. Claro, de amigos. Eso es muy bueno. No se pierdan esta gran oportunidad de ver nuestro canal de Luchito por el Mundo. No se lo pierdan. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo, feliz y agradecida de poder compartir con todo mundo. Y te voy a recomendar algo para que seas más feliz de lo que ya eres. Seguir Luchito por el Mundo, porque ahí sí que te hace feliz. Qué bueno, mis queridos amigos, ya saben, a suscribirse, a dar un like, activar la campanita y dejar en los comentarios. El día de hoy hay todo con mujeres muy bellas, en especial las dos amigas que ustedes acaban de ver, seguidoras por nuestra plataforma. Y bueno, un gusto, un gusto enorme compartir esta linda aventura para todos ustedes. Amigos, ya saben, felicitaciones y que les vaya súper, súper bien a mis dos corazones. ¡Que viva la vida! ¡Que viva!